El jueves diecisiete de octubre estuvo aquí en Pitalito el senador Carlos Julio González Villa hablándonos del tema que él maneja con más plenitud que es la salud mental pero claro que más de venir a más de venir de hablar de salud mental vino ya a hacer politiquería porque como ya se acercan dentro de poco tiempo ya se inicia la campaña ya le iniciaron las campañas parlamentarias para reelegir senadores para reelegir o elegir representantes a la cámara y presidencia pues ya se está acercando el tiempo de comenzar a volver a hablar y a volver a charlar y a volver a organizar y hacer presencia pero una de las situaciones que tenemos en Pitalito es que aquí y en todas partes pero sobre todo en el huil aquí en el sur del huil en Pitalito ya estamos cansados de escuchar charlas de salud mental ya tenemos callos aquí en los oídos de oír chachara perdónenme la expresión de salud mental lo que realmente necesitamos en Pitalito señor alcalde señores concejales señores diputados senadores representantes y señor Carlos Julio González Villa es que el hospital de segundo nivel de Pitalito tenga una unidad psiquiátrica una unidad de salud mental no chachara sino profesionales de la salud mental que vengan a atender las diferentes patologías que se presentan no solo en Pitalito sino en el sur del departamento del huila cuando es juega gobernador el doctor Carlos Julio González Villa la directora en ese tiempo del hospital la gerente la doctora Diana Muñoz le presentó un proyecto para crear allí una unidad de salud mental en este hospital y él no le puso cuidado como no le puso cuidado tampoco a con la construcción del hospital de primer nivel acá en Pitalito nos mintió a los lavoyanos primero dijo que tenían diez mil millones de pesos en la gobernación y después dijo que era inviable pero ahora viene nuevamente con el cuento de la salud mental cuando lo que necesitamos aquí y ojalá que él gestione eso también pero esa gestión la tiene que hacer el alcalde municipal la directora gerente del hospital la tiene que hacer también con la ayuda del secretario departamental de salud el doctor Sergio Mauricio Zúñiga ahora que están allá en esa cohabitación entre cambio radical y liberales por lo menos hagan esa gestión y la gobernación del huila déjenos una unidad de salud mental en Pitalito más que cháchara y charlas para hacer politiquería porque esto por supuesto no es con el ánimo de mejorar a nadie ni el ánimo de traer salud mental a nadie la salud mental se trae cuando se crea una unidad una unidad psiquiátrica en un centro en una IPS y se logra prestarles el servicio directamente a las personas a las personas que tienen patologías que son muchísimas en el sur del departamento del huila así que por favor no más cháchara y ya estamos cansados de oírla ayer estuvo esa sitio ya donde estuvo pues lleno de funcionarios públicos en primer lugar porque la mayoría eran funcionarios públicos llevados desde la alcaldía allá para que escucharan la cháchara de doctor Calo Julio González Villa pero la gente no quiere cháchara la gente quiere es hechos hechos y no palabras para el francotirado les habló Santiago Villarreal hasta la próxima